¿Qué tal? Buen día gente de Nibuil. ¿Cómo estamos? Bueno, después de la jornada de ayer que tuvo un descenso de temperatura máxima del orden de los 24 grados, en un escenario más bien otoñal, hoy vamos a tener un ascenso importante de la temperatura máxima. Habíamos dicho en informes anteriores que hoy era un día clave porque iba a haber un descenso importante de la presión atmosférica, pero los modelos ahora han atenuado la posibilidad de viento sonda y las temperaturas no van a ser tan altas como se habían anunciado en los días anteriores. La máxima de esta tarde podría llegar a unos 30 grados, pero sí va a haber una presencia de viento sonda en altura y probable viento sonda en zonas precordilleras cercanas a la ciudad y sobre todo va a soplar en la ciudad de Malarue. Mañana sábado, en la madrugada, ahí sí existe la posibilidad de algunas ráfagas de viento sonda, pero no significativas, la máxima va a ser elevada del orden de los 31 grados hasta que se afiance la entrada de un frente frío, que lo va a hacer posiblemente en las primeras horas de la tarde y que va a generar un impacto de cambio de masa de aire con un marcado descenso de la temperatura que se va a notar fundamentalmente el día domingo. Ese día vamos a tener unos 15 grados de mínima por unos 21 de máxima. El impacto también se va a notar aún más en la mínima de la madrugada del lunes cuando descienda a unos 11 o 10 grados y la máxima de ese lunes sería de unos 26 grados en el área metropolitana. Gracias.